¡Ey! Con L1 Max tienes lo mejor de nuestro fútbol y Max. ¿Max? ¿Qué Max? ¿Qué Max? Max Fútbol. Max Gones, Max Jugadas y Max Dispositivos. O sea, ¿que puedo verlo desde aquí? Sí, Max Contenido desde aquí, acá o aquí también. Para que puedas vivir Max Emociones. ¡Gamos! El 1 Max, Max Fútbol. Oye, ¿me hacán chida bien? ¿Ale a cocinar?